El Club Automovilístico de Ponce te invita a que seas testigo de la presentación de la campaña que impactará a Puerto Rico, No al Maltrato, la cual se lanzará en el Colecto Car Expo los días 13 al 17 de enero en el mes Fabillion de Guaynabo. Por primera vez en Puerto Rico, los coleccionistas del mundo entero se darán cita a la gran subasta internacional de autos antiguos, clásicos y de colección. Además, si vas a comprar un auto, no dejes pasar la liquidación de autos nuevos y usados, desde cero pronto e intereses bien bajitos. Música, kioscos y diversión para toda la familia. Música, kioscos y diversión para la familia.